Señor Jefe de Gabinete, a todo su equipo, más allá de la disposición constitucional, que es muy clara, creo que cada uno le aporta su impronta personal al ejercicio de la función. Y usted y su equipo realmente, el aporte que han hecho todo este tiempo, es lo que señalaba recién el Senador Pichetto de demostrar un profundo respeto al Congreso de la Nación, respondiendo todas las preguntas. Me tomé el trabajo de revisar el último informe escrito, creo que tiene 1.400 páginas. Como usted señaló, por ahí algunas respuestas no dejarán plenamente satisfecho, pero sin duda se trabaja y se estudia y se aporta. Y este diálogo, esta respuesta adicional. Creo que cuando hablamos de calidad institucional, esto es calidad institucional y no debe ser dejar pasar por alto. Cuando el día lunes concurría la invitación formulada por el presidente y vi en la pantalla dos palabras que me llamaron especialmente la atención, consensos básicos. Y entonces pensé, analicé cada una de las palabras, porque sin duda estaban allí porque significaban la síntesis de algo. Básicos, empecé por atrás básicos, quiere decir algo que tenemos que buscar, lo mínimo en que debemos ponernos de acuerdo. En este país que tiene muchas cosas positivas, pero que a veces fallamos cuando se trata de proyectar el futuro, de diseñar políticas de Estado. También las veces que hemos tenido políticas de Estado hemos sido sumamente exitosos. Y la otra palabra, consenso. Toda planificación, toda proyección hacia el futuro debe basarse en el consenso y en el acuerdo de la sociedad. Y eso creo que está perfectamente sintetizado en esas dos palabras que inauguraban el discurso del presidente. Y eso se ratifica hoy acá. Creo que las preocupaciones que podemos plantear las provincias o sus representantes, que somos los senadores, son todas perfectamente legítimas. Cada una es distinta. Yo podría plantear que mi provincia nunca tuvo una ley de promoción industrial o de diferimiento impositivo de ningún tipo, y sin embargo, le metemos para adelante y tenemos los números en orden. O sea que el debate que se viene es lo más importante. Y rescato dos cosas. Primero, la trascendencia de los temas. Afrontar la reforma tributaria es una deuda histórica con nuestra sociedad. Tenemos uno de los sistemas tributarios más inequitativos e injustos del mundo. Y que un gobierno aproveche la legitimidad que le ha otorgado una jornada electoral exitosa para emprender una reforma en este aspecto, me parece una actitud sumamente valiente y propia de un estadista. Sin dudas, sin dudas, que van a haber quejas y van a haber enojos. Pero como bien se señaló allí y acá, para eso está el diálogo, para eso está la discusión, para eso está el debate. Anoté una frase que hoy se dijo, lo dijo usted, el peor debate es el que no se da. Para eso está el debate. Pero el objetivo es brindarle a nuestra sociedad un sistema mucho más justo, donde realmente las cargas, y se cumpla eso que dice las cargas, son la base, está en nuestra constitución, la base de la igualdad se da en las cargas públicas. Entonces, si estas son inequitativas, no estamos respetando la igualdad que cada ciudadano merece. Y en la discusión, en el debate, también va a surgir algo fundamental. Sin dudas, que si hoy estamos en esta situación, es porque se ha asumido una realidad. Siempre sostengo y le dije a mis alumnos muchas veces, si ustedes quieren cambiar una realidad, empiecen por afrontarla. Y la realidad que tenemos por delante, seguramente implica que todos tengamos que ceder algo. Todos. El sector empresario, el sector político, todos. Pero la base para que esa cesión se dé, tiene que ser la confianza mutua, la confianza recíproca. Cada uno sabe que está cediendo algo, porque otro a su vez también lo hace. Y entonces, las cosas van a ser mucho más sencillas. Creo que además se instala en el país un esquema de debate que seguramente va a tener varios escenarios. El primero va a ser el Congreso, el Foro de Gobernadores, la CGT, seguramente las Fuerzas Sociales y otros ámbitos más. Y de esto, los argentinos, creo que podremos sacar muchas cosas en limpio y en positivo. En primer lugar, conocer en profundidad cuáles son nuestras falencias y nuestras posibilidades, nuestras reales posibilidades. Y en segundo lugar, como decía, recuperar esa confianza mutua que como sociedad nos debemos a nosotros mismos. Si estamos orgullosos de ser una nacionalidad, tenemos que tener ese componente, cuál es el de sentirnos integrados. Y eso va a contribuir también a que vayamos dejando atrás muchas cosas que a veces nos han dividido y nos han traído mucho dolor. Quiero, nada más que eso, expresar y nuevamente reconocer a usted y a su equipo todas las oportunidades que han venido aquí al Senado de la Nación. Cámara que, como también lo señaló el Senador Pichetto, ha demostrado una enorme responsabilidad acompañando a la sanción de leyes que han sido fundamentales para la República. Espero que también el debate que se dé en el ámbito de la mejora de la calidad institucional, que creo que se ha elegido el mejor momento, porque aquellas reformas políticas o institucionales que surgen en momentos de crisis duran solamente el tiempo que está la crisis presente. Las verdaderas reformas son las que se llevan a cabo en épocas de tranquilidad y partiendo de la iniciativa de un gobierno que sin duda ha recibido un respaldo popular muy importante. Por eso creo que vienen tiempos muy buenos y ahora nos toca a nosotros, a toda la sociedad, gobierno y ciudadanos, hacer nuestro esfuerzo. Gracias, señor presidente.